Yo he dicho en estos últimos días en un diario de la localidad que los dirigentes del APRA deberían irse a su casa, lo he dicho claramente Bueno, en ese sentido, es obvio, yo respaldo eso Yo no sé qué espera la... No sé si dirigencia, porque ni siquiera tenemos dirigencia, déjame decirlo Yo no sé si Palma Gordillo ha vuelto a ser dirigente o está el compañero a quien le dejó como si fuese una posta de entrega tan fácilmente sin resolución alguna, Ulises Díaz como fuese el caso Esta gente no solamente debe hacerse un mea culpa sino reconocer los hechos Díganme usted, ¿cómo es posible que ahora tengamos ocho distritos únicamente en los cuales hemos ganado con dos reelecciones? Y curiosamente en Pítipo ha ganado Luis Valladolid candidato que el señor Valverde quería imponer a Sandoval y que vaya en segundo lugar a este Valladolid Así es, y como bien conoce usted, el candidato regional no fue a Pítipo a visitar Pítipo Entonces esa es una realidad propia Yo no tengo nada en lo personal como Manuel Valverde Yo lo que he dicho es que políticamente su proceso afecta a la imagen del partido Y lo que sí digo es que ha hecho muy mal en llevar a una persona que tiene un tremendo rabo de paja como es Andrés Palma Gordillo a la vicepresidenta de la región Eso prácticamente fue un insulto, un encaramiento a la militancia moral del partido Y en este caso, obviamente también había errores estratégicos Estratégicos como acabo de decir que no han puesto candidatos en todos los distritos Yo invité personalmente, porque usted como no conoce tengo ascendencia en varios distritos, pero sobre todo en Pimentel, por ejemplo donde no había candidato del partido Yo lo invité al compañero Gasco y lo invité al compañero Valverde Personalmente, personalmente Si usted quiere, dígame tragando saliva, pero lo invité ¿Y usted cree que fueron? Donde el alcalde independiente, el alcalde independiente José González Ramírez, a la sazón reelecto Tuvo la hidalguía de recibirlos en sus mítines ¿Y usted cree que fueron? Solamente por intereses subrepticios Porque estaban mancomunados con otro tipo de candidatos de oposición Y porque Julio Fernández era quien lideraba y el convocante Entonces acá no nos podemos sujetar a personalismos Acá no nos podemos sujetar, hay que mirar mucho más allá De lo que nosotros aparentemente ven nuestros ojos Y acá el APRA está en una serie de crisis No me interesa Piura, no me interesa la libertad Veámosla en Valleque Y yo lamento que a la dirigencia nacional A quien ha recibido centros informes Del Tribunal de Ética, Moral y Disciplina que yo presido No haya tomado cartas en el asunto Esa es la verdad Esperamos que ahora suceda esto, ¿no? Esperamos que las cosas cambien Por el bien del partido Inmediatamente tiene que haber Por lo menos transitoriamente un comando de acción Con gente digna Y por qué no, obviamente, elecciones de una vez internas Pero voto partidario, únicamente No esas elecciones abiertas como se hizo Para elegir a los candidatos del pueblo Yo creo que ahora eso va a dar muestras Para que no solamente ante los ojos de la ciudadanía Demos cuenta que el partido debe cambiar Y quiere cambiar Las derrotas no pueden seguir habiendo Que no se acusen al último alcalde Ya hace 25 años que tuvo el APRA Un alcalde honorable Que las derrotas vienen sucediendo ahora Cuando esto viene sucediendo hace mucho tiempo Y hasta ahora, en la actualidad Se viene manteniendo ¿Por qué razón? Por la mala dirigencia Por las malas elecciones Por las malas decisiones políticas Tenemos un manto, un tupo de corrupción Por la argolla Por la argolla ¿Usted cree que yo voy a negarme a decir eso? Por supuesto que por la argolla Por el manipuleo político Mire usted Me acabo de enterar ahorita Hace 10 minutos En Chomoyape El candidato de Chomoyape Ha interpuesto un recurso en nulidad Y el personero de nuestro partido Mi amigo Aquí no tengo absolutamente nada en contra Pero si es verdad eso Me llamaría la atención Julio Lazo Se ha negado a firmar el recurso Aduciendo de que él ya culminó su función Eso es lo que me han trasladado La gente de Chomoyape Y lo han presentado a destiempo ¿Cómo no va a estar olvida la gente de Chomoyape? Dígame usted Son cosas lamentables En el partido tienen que engambiar Entonces ¿A mí qué me pueden decir? Yo que era el principal acusador De toda esta cúpula De toda esta cofradía corrupta Que Julio Fernández Viniendo a una reunión Se tomó unos tragos Se chocó Hicieron un escándalo Y mandó Andrés Palma Gordillo A la prensa Como si fuese yo ¿Qué cosa? ¿Estuviese apresado? ¿Estuviese preso? ¿Qué cosa? ¿Atropellé a alguien? ¿Acaso no tenemos un congresista Bien reconocido? El primer defensor Dalan García Que reconoció a su hija A los 16 años Los temas personales Deben quedar ahí En los temas personales Pero cuando se trata De los bienes del Estado Cuando se trata De los recursos del Estado Ahí debemos ser Indefectiblemente Defensores del interés público Y ahí no podemos quebrar Comencemos desde el fondo Del asunto Ataquemos desde el fondo Del asunto De la migraña que existe En Franjafe también Me da mucha pena Pues Me da mucha pena Que Sisi Granados Haya permitido esto Porque ella ha convalidado Esta situación No poner candidatos En los distritos Haciendo la mayor tontería Pero bueno pues Las cosas están hechas Esperamos que En mediano cambio En mediano tiempo Esta situación cambie Yo mismo voy a pedir Por escrito Unas elecciones Internas Una convocatoria nueva Y creo de que esto ya Realmente ya el agua Ha rebasado el vaso Y estamos seguros De que La dirigencia Pues tendrá que Hacer un mea culpa De esta situación En Franjafe El partido de Prista Perón Ha quedado en tercer lugar Gracias al empuje A la unión De Carlos de Oliva Miranda Y de Pepe Guevara Márquez Que estuvieron en todo momento Con Sisi Silva Y Sisi Silva También fue clara En manifestar públicamente Y en una entrevista especial Que le realizamos Que ella no hace alianza Con corruptos Con personas Que han metido en la uña Como los populistas Así es Pero eso es lo que decía ella Pero ¿Cuál fue la realidad? Que no teníamos candidato En cuatro distritos Y después no convertimos en cinco En Franjafe En ningún distrito Esa es la realidad Lo que puede decir Sisi de buena voluntad Y yo le creo Es verdad Y mi homenaje Como no a los compañeros Antes dicho Aquí yo lo guardo La mayor es mi conciencia Y mis respetos Carajo Compañeros de antaño Pero ¿Eso es suficiente? Rodearse de compañeros De envergadura De compañeros De mística ¿Eso es suficiente? Yo creo que no Mire lo sucedió con Olmos Se advirtió también Esa situación En Olmos tuvimos Un candidato propio Mal o bien Acusado Delegado Desfenestrado Pero tuvimos un candidato propio En elecciones impropias Como yo lo acabo de decir En elecciones atomizadas Pero mire usted Finalmente Tuvimos un candidato Que consiguió Un honroso tercer lugar O sea Y como ha sucedido También en Ferreñafe Pero si se hubiese Monopolizado todo En conjunto Con candidatos Netamente apristas Y democráticamente apristas Estoy seguro De que la provincia Ha alcanzado Mayores expectativas Claro Sumando candidatos Evidentemente Que sean limpios Y es el tema de fondo Que no hemos tenido En todos lugares Candidatos limpios Déjame hacer un reconocimiento Bipolar en este contexto Por un lado tenemos A un viejo aprista Que ha sido Relecto nuevamente Que es Marco Briones En Saña Hay que darle su reconocimiento Porque es un viejo aprista Que ha sido Alcalde incluso En la época de mi padre Julio Fernández de Oliva Y por otro lado Tenemos A un joven aprista Como es Alan Ugaz En Oyotum Expectativas hay Expectativas hay Pero No podemos dejar Únicamente Que el río Corra solo Hay que Nosotros Embarcarnos Encima del río Y tratar de que Lograr A un buen puerto Llegue finalmente El partido Y para eso Sin lugar de dudas Tenemos que hacer Serios recambios Porque si no Esto va a generar Un desastre Que a las próximas elecciones Nos va a agarrar Otra vez Desamparados Y creo que La mayor Con los pantalones abajo Usted lo ha dicho Con los pantalones abajo Y creo que Debemos una vez por todas Trabajar Para que nuevamente El partido resurja ¿Cuáles son los elementos Para mí? Si me lo permite En primer lugar Recuperación De la mística partidaria Hablemos de Aya de la Torre Ya nadie habla Aya de la Torre Hablando de Víctor Raúl Aya de la Torre Bueno La maldición De Víctor Raúl Cayó a los octogenarios Chiquitín Y el viejo Gasco El popular El popular Judas Gasco Una verdadera Una verdadera transformación Bueno No podemos permitir No podemos permitir Así que Veremos pues Haremos un frente a ello Un frente contra la corrupción Lo llamaremos así Frente contra la corrupción No se obligarán a eso No creo que se animen a postular Con toda sinceridad ¿Verdad? Frente contra la corrupción